Llueve sin parar Y el cielo es oscuro Algo al firmamento parece doler ¿Cómo continuar si no hay nada seguro? Brillará el sol otra vez Hace mucho tiempo que hay rayos y truenos Y las negras nubes no quieren ceder ¿Cómo continuar cuando todo es incierto? Brillará el sol otra vez Y si la lluvia sigue Y si el cielo es gris Si el viento nos persigue Y nada cambia aquí Tal vez la tormenta muy pronto se canse Tal vez pronto todo termine por fin ¿Cómo continuar si ya nada me dicen? Si el sol brillará Quisiera yo Una señal Rayo de sol Y si me escuchas Habrá solución Brillará el sol otra vez ¡Gracias! 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 Gracias.